Después del paso del huracán Patricia, la región de la costa de Michoacán podría ser declarada zona de desastre en los próximos días para obtener recursos del Fondo Nacional, manifestó el gobernador Silvano Orioles Conejo. En la declaratoria tenemos que esperarnos a hacer la cuantificación, qué pasó en Aquila, qué pasó en Chinicuila, qué pasó en Cualcomán o el resto de los municipios, para ver en cuáles reúnen los requisitos para hacer la solicitud. El mandatario señaló que la cifra preliminar es de 400 viviendas afectadas y más de 9.000 hectáreas de cultivo se perdieron a causa del meteoro que azotó el territorio nacional. Pues lo más complejo es la parte de los cultivos, que es lo que más afectación tiene en el caso de Cahuayana, que ustedes saben es una zona con alta producción de plátano, sobre todo papaya más o menos, tamarindo y otros cultivos. Silvano Orioles apuntó que lo importante es que no hubo víctimas y se buscará ayudar a los agricultores para rescatar sus tierras. Las cifras definitivas de daños materiales agrícolas y ganaderos se darán a conocer en tres días. Para Cuasar TV, César Hernández.